Hola, ¿cómo están? Esto es Archivos y Pantallas en Radio La Tosca. El Archivos y Pantallas número 128, yendo hacia el final del ciclo 2016. Estamos transmitiendo desde el estudio Pampa Libre en Radio La Tosca. Podemos posicionarnos geográficamente, Sarmiento 623 en Santa Rosa la Pampa. En la Noblex, la Tonomag, la General Electric, la Julieta, la Karina, 95.1. Por internet, www.planbenoticias.com.ar, a la derecha de la pantalla ves la gráfica de Radio La Tosca. Haces clic y nos escuchás estés donde estés. Mi nombre es Irene Meca, estoy con Nicolás Pérez, quien continúa habilitando o deshabilitando nuestros dichos, nuestras músicas. En este caso, coincidimos en la combinatoria horaria para salir. Hoy, viernes, de lo que se llama 16 de diciembre, y este programa repetirá el miércoles, como siempre, a las 5 de la tarde. Pero, mientras tanto, es momento de recordar que los Archivos y Pantallas nacieron allá por agosto de 2011, para dar cuenta del proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU89 Televisión Canal 3. Entonces, si querés continuar investigando algo más sobre las notas, reclamos, trámites, idas, vueltas, silencios, omisiones, surrealismos, podés entrar en esa página de Facebook que se llama así. Proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU89 Televisión Canal 3. Queremos hacer una dedicatoria, dos dedicatorias, una ya consolidada y la otra a futuro. La dedicatoria consolidada es para Alejandra, que ama el canto, que canta, tiene una voz preciosa, y que ha logrado contagiar de ese amor al canto a toda su familia. Y en cuanto a futuro, Serena tiene un año y medio, y canta. Y como a su familia le gusta el canto también, Serena seguramente afinará y continuará cantando el resto de su vida. Es momento de encontrar a los chicos de la orquesta de Toay con los maestros de la epopeya del riego. Ese es El claro en el monte, obra de la compositora pampeana Viviana del Santo. La orquesta de Toay es dirigida por el maestro Gigena, y dialogan, porque los archivos miran más hacia el futuro que hacia el pasado, dialogan con los maestros de la epopeya del riego, con Paulino Ortellado, que nos ha acompañado a lo largo de todos los archivos y pantallas, Mario Figueroa, y tantos otros que participaron de esa gran obra artístico, poético, musical. La metáfora del plato hondo para comenzar los archivos y pantallas. Esto significa comenzar arriba con frescura, con humor, con aire creativo, y después sí, será momento de meternos en mayores opacidades, injusticias y honduras. Ya parten los campesinos a sus tareas agrarias, rutinarias, cesáreas, parabalas, maquinarias, solitarias, hectáreas. Campesinos que labrarán la tierra, la-ra-ra, y la prepararán, la-ra-ra, para sembrarla, para sembrarla, la-ra-ra, a la tierra para sembrarla, la-ra-ra, a la tierra para sembrarla, para prepararla, y también, esquilarán ovejas, la-ra-ra, y la-ra-ra, y la-ra-ra, y para bailarla, la-ra-ra-ra, y para bailarla, la-ra-ra-ra, y la-ra-ra-ra, la-ra-ra, y la-ra-ra-ra. Cultivarán las flores que aliviarán los dolores Del esfuerzo sostenido bajo el sol Sostenido por la peor Cultivarán las flores de todos los colores La lívida, la banda, la caléndula y el lívido, la lila color de lila Y la rara lila blanca La rara lila, la rara lila, la lila lila y la rara lila La lila lívida, la lila lívida y la rara lila Pero es dura la vida del labriego En verano transpirará Y en invierno tiritarán, en invierno tiritarán Tiritaban y tiritan y tiritarán Tiritaban y tiritan y tiritarán Después de los aplausos para el canto a la creatividad de los Lelutier con el área agraria Es momento de internarnos en otro clima Y adelantamos que el programa va a estar sumamente nutritivo Porque grabamos, no va a estar en vivo Alejandro Urioste, realizador audiovisual Pero tenemos grabados los interesantísimos aspectos Que fue recorriendo A partir de lo que debíamos desde el 27 de octubre Veníamos pensando en indagar respecto de ¿Qué hace alguien con una cámara? ¿Qué ve? ¿Qué filma? ¿Qué imágenes registra? ¿Qué imágenes prefiere desconocer, ocultar? Y Alejandro Urioste, a lo largo de todo el programa Va a referirse al cine militante Al compromiso de la mirada A defender la mirada Va a indagar en las dificultades y en las alegrías Que trae la musicalización de determinadas imágenes Y bueno, ahí vamos también a indagar ¿Qué tienen que hacer los archivos? En cuanto a las miradas de hoy Como se vinculan con esa articulación Que debe haber entre presente, pasado y futuro Tuvo el privilegio, el lujazo De hacer los dos videos Para la presentación de dos libros de Edgar Morisoli Y bueno, y acometió esa responsabilidad Y salió airoso Y otro de los trabajos que realizó Calandria Mora A partir de la milonga extraña, atípica, sugestiva De Guillermo Mareque Pero eso será a lo largo de todos los archivos y pantallas Lo que tenemos que decir ahora Es que a raíz de la presentación del nuevo logo Del Canal 3, entre comillas, público Realizamos un posteo El canal cumplió 44 años Llevamos 33 de democracia Sin embargo, no puede pensarse como otra cosa Que no sea herramienta política Para la línea de gobierno que está de turno Y todo eso trae muchos empobrecimientos Que lo hemos tratado de señalar Y siempre solicitamos los debates Respecto de por qué tenemos un canal público Al presentar el nuevo logo Se habló de crecer en toda la Pampa como canal Luego en la Patagonia Y articular a nivel nacional Cuestión que todo el mundo está de acuerdo Con esa premisa Sin embargo, no se plantean cuestiones de fondo Respecto de que el origen del Canal 3 Como canal estatal y abierto Debería plantear miradas Indagaciones, investigaciones Con la documentación en imagen Que no se están realizando Y mucho menos Se está permitiendo el acceso A las imágenes que se generan Que eso provocaría Ampliar los debates Profundizarlos, enriquecerlos Entonces vamos a leer este posteo Que dice lo siguiente Frente a las imágenes Que mostraban Al director del canal Hablando del sentido del nuevo logo De la nueva artística Y a un subsecretario de medios Allí casi como figura decorativa Porque no realizó Ninguna intervención relevante El posteo que escribimos Fue publicado en Diario Textual En Plan B Noticias Y en el diario de la Pampa Debajo de la información El posteo dice así A la luz de ciertas definiciones De quienes han venido trazando En las últimas décadas Las políticas comunicacionales Del Canal 3 Público Se puede historizar La recurrente retórica oficial Confusión de lo estatal Con lo gubernamental Remisiones a votos mayoritarios Negaciones ante denuncias De censuras Y arreglos edilicios De modo cíclico Nada nuevo En la alianza político Gubernamental Periodística Si Se nota Un objetivo Simple y rudimentario Objetivo simple y rudimentario Está entre comillas Porque fueron las palabras Que introdujo el Subsecretario de medios Sin embargo nosotros decimos Cada vez más simple Entre comillas Y más rudimentario Entre comillas Dos o tres postulados Pragmáticos Siguen alejando Una vez más A la televisora pampeana De ámbitos de pensamiento Crítico y de formación Tales posturas y prácticas Empobrecedoras Vaciadoras A lo largo de años Han sido naturalizadas Por cada una de las gestiones Al frente de la emisora Y por un contexto sociocultural Conformista Y posibilista Ello explica en parte La negativa oficial A democratizar Los archivos audiovisuales Incumplimiento Socialmente gravoso Paradoja histórica El canal que captura imágenes No permite su acceso Y consulta Esa problemática No está en agenda pública No se habla al respecto En tanto No hay fuentes audiovisuales Disponibles No hay modos de mirar Revisar el pasado reciente Con imágenes del canal Entre comillas Público Excepto Las doscientas horas Transcriptas De modo precario Para demostrar Que ese acceso Es un imperativo Y es viable La cuestión presupuestaria Cae como argumento Y queda expuesta La involuntad política Al respecto El Ejecutivo No ha concedido Las audiencias multidisciplinarias Solicitadas Durante años En el Legislativo Duerme Desde 2011 Un proyecto Que no mereció Tratamiento Ni en comisión Funcionan los pactos tácitos En una provincia Definida como Estancada Por el ojo vernáculo Y Sin proyecto Entre comillas Por una oposición Complaciente En tal sentido Si El oficialismo Ya comunicó Otro objetivo Simple Rudimentario Entre comillas Que requerirá Un dispositivo Comunicacional En sintonía Recuperar Santa Rosa Entre comillas Ese fue El objetivo Simple Y rudimentario Que expresaron Con tales Declaraciones Sin debates Acerca de la naturaleza Del canal estatal Canal 3 público Este canal 3 público Seguirá siendo La herramienta Que ha sido Mayor información Incluimos el link Para que Remita A la página De Facebook Proyecto Recuperación Insisto Este posteo Fue publicado Por Plan B Noticias Diario Textual Y el diario De La Pampa Hasta ahora Ninguna novedad Al respecto Vamos a finalizar Este posteo Citando Al profesor De comunicación De la UBA Washington Uranga Que dice así En la escucha Que potencia Dice Washington Uranga Antes que periodistas Se aplica Lo mismo Para abogados Arquitectos Médicos Quienes ejercemos La profesión Somos ciudadanos Y ciudadanas Y como tales Tomamos opciones Y tenemos La responsabilidad De hacerlo Opciones Que también Son políticas Lo que se nos puede Exigir Es veracidad Y honestidad En el manejo De la información Cuando hay ocultamiento Cuando no hay acceso No hay veracidad Ni honestidad En el manejo De la información Finaliza La cita De Uranga Ejercemos Una cuota De poder Quienes trabajamos Con información Como materia prima ¿Qué hacemos Con ese poder? ¿En favor De quién Lo jugamos? Sabiendo Que cada noticia Que se divulga Tiene un potencial Esencial pedagógico Y educativo Para promover el cambio O para perpetuar La injusticia Aquí está El verdadero Dilema ético No hay veracidad No hay veracidad No hay veracidad No hay veracidad ¿Cuánto hace que se viene soñando Con una escuela de canto En La Pampa? ¿Cuánto hace que se reclaman Conservatorios? ¿Cuánto hace que se reclaman Espacios preparados Para la educación musical? Para la educación musical Vamos a escuchar La voz de Gladys Martino Hace 30 años Diciendo Sueño Con una escuela de canto ¿Cómo crees el futuro Si te vas a quedar En La Pampa? A través del canto Pienso quedarme En La Pampa Pienso que eche raíces Con mis dos hijos Sueño realmente Con una escuela superior de canto Ah Ese es mi objetivo Sueño realmente Con una escuela superior de canto Ah Ese es mi objetivo Y seguir cantando por supuesto No dejando mi carrera Porque es lo que más me gusta Y siento Pero me gustaría ayudar muchísimo A muy buenos cantantes Que tiene La Pampa Tenores muy buenos Muy buenos Mezzo soprano Contra altos Que no hay En la naturaleza Es muy difícil Encontrarlas Encontrar dos cantantes Muy buenos Y bueno Veremos que pasa Con el tiempo Bueno Que el futuro sea así Porque con el canto No puede haber verdaderos ¿Verdad? No, por supuesto que no En Belusia Los males En Belusia Los males En Belusia Los males En Belusia ¡Adiós! 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 Otros de la selva Le venían a despertar Y el viejo flautista Tocaba a su vez Diciendo a las aves Con gran alquidez Yo también Soy un pájaro viejo Que el hielo de trino Que el hielo de trino Es el aire vernal Yo también He volado en la vida Sin rumbo y sin nido Donde embarajar Vosotros cantáis En hechas de amor Yo canto a marrugas De mi corazón ¡Adiós! 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 Pero una noche trágica durmióse el triste abuelo sobre el pomposo vértice de un árbol secular. Y entre un fragor riso no cayó una luz del cielo y el miserable músico durmió en la eternidad. De los pájaros de la selva consiguiérole despertar, de los pájaros de la selva consiguiérole despertar. Las aves cantaron y el viento lloró, el viento y las aves copiaban su voz. Las aves cantaron y el viento lloró, el viento lloró, el viento lloró. Las aves cantaron y el viento lloró, el viento lloró, el viento lloró. Esa es la voz de Gladys Martino, la sembradora de canto en La Pampa. Y sin hacer juicios contrafácticos sería posible imaginar en estos 33 años de democracia gobiernos que hubiesen preferido organizar escuelas de canto, conservatorios, en lugar de un megaestadio o un autódromo. Y a partir de la carta abierta de David Peralta a los candidatos políticos en España, clamándoles que escuchen, que se manejen con los criterios de la educación musical y de la cultura para poder avanzar en cambios sociales, vamos a leer sí ahora la nota que le elevaron con firmas de casi 250 personas de él crear en una carta abierta a la ministra Cristina Garello aquí en La Pampa. La ministra se equivoca cuando ella y su equipo técnico no prevén la situación edilicia para implementar sus políticas educativas y la dejan en manos de un supuesto sentido común y de los centros de estudiantes. Cuando se plantea el problema del espacio entre el centro polivalente de artes y el crear, la ministra dijo ¿Vos, Estado, tenés que ir a resolver la convivencia de dos instituciones? No. Responden en la carta la gente del crear. La ministra se equivoca cuando dice Hay instancias anteriores, los centros de estudiantes, espacios hay, los mismos chicos tienen que hacer esto con el apoyo de docentes y directivos. Y responden Esto significaría que los estudiantes resuelvan situaciones de espacio que las autoridades de educación no han previsto y en la actualidad no pueden resolver. Otro punto. La ministra se equivoca porque deslinda abiertamente cargas propias de su función ya que es responsable de toda la vía jerárquica. Por lo tanto, si los funcionarios de menor rango no pueden solucionar el problema, en este caso de espacio y de convivencia entre dos instituciones, es su función resolverla. Otro punto. La ministra se equivoca cuando estaría desconociendo que en el crear con la implementación de los nuevos diseños de educación superior aumenta la demanda de aulas al incluir espacios nuevos con la educación especial. Y cuando olvida que en el polivalente los alumnos pasan de año sumándose todos los años por progresión lógica un curso más. La ministra, consideramos, dicen en la carta abierta, incurriría en un desacierto cuando afirma que, entre comillas, no puede ir un ministro o un subsecretario de educación a organizarles los espacios. Es algo de sentido común. Cuando le estamos diciendo que los espacios son insuficientes, que desconocen las particularidades de trabajo que la modalidad artística requiere. De sus dichos se desprende que considera un acto impropio de las autoridades, entre comillas, ir a las escuelas. La ministra estaría confundida o mal asesorada cuando desvaloriza nuestras necesidades, cuando subestima la educación artística en todos los niveles educativos, aún en la formación docente en artes y a la vasta y heterogénea comunidad que la compone. En el final de la carta, la gente del CREAR indica que, reflexionando en conjunto alumnos y docentes, interpretamos que sus palabras corresponden a una recurrente respuesta desvalorativa cuando se trata de la educación artística. Llegamos a fin de ciclo en diciembre con los mismos problemas que cuando comenzó, sin resolver los problemas de espacio para dos instituciones, sin respuestas a los fundados reclamos por la necesidad de una ley de educación superior jurisdiccional que daría el marco legal necesario para los problemas que afectan a la formación docente. El CREAR ha trabajado todo el año tratando desde diferentes comisiones ad honorem de contar con reglamentos apropiados para la designación de docentes, de realizar el reglamento para el funcionamiento del Consejo Resolutivo Institucional. Eso fue desechado por los funcionarios que tiene a su cargo, sin proponer soluciones, y como consecuencia de ese accionar, no sabemos de qué manera serán designados los docentes en el ciclo lectivo 2017. ¿Podés encontrar las coincidencias entre los reclamos de la carta del músico David Peralta a los políticos españoles y los reclamos de la carta abierta de la gente del CREAR a la ministra de Educación? Sin música y sin cultura como políticas públicas, ¿cuáles son los cambios sociales que podemos soñar? Darío Juntos y la ministra no sabemos los cambios sociales a la carta abierta en la carta abierta de la carta abierta y las ingresiones en la carta abierta en la carta abierta en la carta abierta la carta abierta ¡Gracias! 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 Advertiendo la responsabilidad de los funcionarios para que la memoria en los documentos esté al acceso del pueblo. Vamos a escuchar primero unas reflexiones de Anne Schleiger en el noticiero de la Universidad de La Pampa, aclarando que cada acto en una institución pública, en un espacio público, es un documento público. Bueno, el patrimonio documental es el que alberga todas las instituciones productoras de documentos, de evidencias, de testimonios, de fotografías, de videos. Estamos produciendo en este momento un patrimonio documental en un soporte diferente. Esto ya es historia. Y eso se alberga en los archivos o se alberga en los museos o se albergan los edificios con un valor patrimonial. Es la comunidad la que reconoce a los bienes como patrimoniales. La Asociación Pampeana de Conservadores de Documentos el año pasado hizo una encuesta y me gustó una de las respuestas. Solo se llama lo conocido. Solo se llama lo conocido. A nosotros nos falta visibilidad en la sociedad sobre qué es el patrimonio. Esas cartas, las fotos de los abuelos que llegaron inmigrantes, que desembarcaron. Y lo puede decir este inmigrante que se alojó en el hotel del inmigrante en el año 48, llegando en un barco. Hoy es museo, atesora un valor que marca nuestra propia identidad como pueblo. La música, o sea, las partituras. Y un impacto que tenemos hoy es el documento digital en sistemas electrónicos. Cada vez accedemos a más información, pero cada vez en la web esa información es efímera. Yo creo que la gente se interesa más que los gobiernos. Porque nos falta legislación que proteja el patrimonio documental. Específicamente una ley nacional de archivos o un sistema nacional de archivos. Provincias como Neuquén, Santa Fe, tienen sistema provincial de archivos. Creo que protegemos por el amor a la memoria. Y no te olvides que rescatar los acontecimientos de la última dictadura ha sido posible gracias al testimonio, a los relatos, a la historia oral de los que estuvieron en cautiverio, de los familiares, de detenidos, de las abuelas, de las madres, las abuelas que recuperaron sus nietos, en base a los documentos de archivos. Lo ideal sería construir un edificio específicamente para archivos, respetando el concepto de gestión de documentos. El documento se produce como fruto de una actividad, ya sea pública o privada, en la administración pública o en la empresa privada, tiene una etapa intermedia donde se busca conservar de manera económica, pero eficaz y eficiente, brindar la información. Y aquellos que tienen valor para la investigación serán transferidos, como dice la ley acá en La Pampa, a los 40 años, al archivo histórico. Con este contexto, con las palabras de Anna Schleicher, nos vamos a introducir en el mundo de Alejandro Urioste, realizador audiovisual con compromiso militante. La primera parte de la entrevista con Alejandro Urioste va a incursionar en una puesta en perspectiva del cine documental. Y queremos recordar en ese sentido lo que estaba señalando recién Anna Schleicher, la archivóloga. Esto, dijo, mientras estaba haciendo el reportaje, el video, esto ya es historia. Estamos produciendo un patrimonio documental, en ese caso, en video. Comenzamos a escuchar a Alejandro Urioste, recuperando a Fernando Birri, el documentalista, el que con su producción y su obra, Tire Die, logró marcar un camino en el cine documental. Ya estamos grabando una postergada charla con Alejandro Urioste y todo esto viene a cuento de lo que hemos tratado de hacer desde el 27 de octubre y la mirada sobre lo audiovisual, sobre la memoria en imágenes, quedó postergada por la cuestión musical con los invitados que tuvimos. Pero en este caso, vamos a hablar con Alejandro Urioste desde la convicción de la militancia, la posibilidad de la reflexión teórica, de la invitación a determinados investigadores que han venido a La Pampa, invitados por la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Digo, combinar esa actividad con la mirada audiovisual. Alejandro, es un gusto que estés acá. Podríamos decir, ¿cómo te definirías? ¿Realizador, documentalista? Bueno, ante todo, para mí también es una alegría muy grande estar con vos. Es cierto que este encuentro fue bastante postergado, a veces por ocupaciones mías. Bueno, por distintos motivos. Así que, bueno, finalmente estamos acá, en este lugar tan querido. de la tosca, de la tosca de tosco y de la piedra y de tosco, todas esas significaciones que tiene, tan lindas. ¿Documentalista? Casi seguro que no. Tuve un solo intento que me gustó mucho, que se remonta a cuando yo era un joven, por lo tanto hace mucho, pero mucho tiempo, estudiante de la Escuela de Cine de Avellaneda. Bueno, teníamos que hacer una especie de trabajo final para tercer año. Hice un documental en Super 8, en la Colonia Mitre, que se llamaba La Gente de la Tierra. Era prácticamente solo artesano de la Colonia Mitre. Era un trabajo que me gustó muchísimo hacer, con el cual aprendí muchísimo. Y es un documental hecho a la manera, a la manera de los documentalistas de la Escuela de Santa Fe. Y a la manera del documentalista que tanta influencia tuvo en la imagen de La Pampa, que es Jorge Pelorán. Yo era un estudiante que admiraba mucho a Jorge Pelorán. Y bueno, un poco ese documental en Super 8 tiene una impronta que va más o menos por ahí. Esa mirada antropológica, amplia, en un sentido de profundidad y de identificación. No sé si identificación, pero de vinculación profunda con el objeto de la mirada, ¿no? Sí. Bueno, lo que descubrí, yo creo que lo mejor que le puede pasar a un documentalista es que lo más importante no son las preguntas que nosotros teníamos, o la respuesta a las preguntas que el documentalista tiene, sino a las nuevas preguntas que uno se hace cuando entra en contacto con los actores, con los protagonistas. Eso es lo mejor que le puede ocurrir a un documentalista, que las cosas le salgan muy mal en sus presupuestos previos, ¿no? Porque, bueno, la película va a ser otra, va a ser mucho más rica, va a estar mucho más viva, ¿no? Y va a dejar definitivamente el tono antropológico para pasar a formar parte, bueno, del conflicto social, o sea, de la vida, ¿no? Ajá. Digamos, lo antropológico lo planteaba en términos de curiosidad, pero vos lo estabas entendiendo en términos iluministas, ¿qué sé? No, no, es una de las vertientes muy importantes del cine documental argentino que tiene, digamos, insignes referentes. El más alto es Jorge Prelorán. Ahora, lo que yo quiero decir es que no es la única mirada documentalista. Justamente, alguien que trabajó mucho con Jorge Prelorán, a quien también respeto muchísimo, que es Humberto Ríos, bueno, en un momento ellos trabajaban juntos, ¿no? En un momento, fines de los 60, principios de los 70, hay una divergencia en ellos, a pesar de que conservan larga, conservaron larga y fortísima ambistad, justamente porque la mirada de Humberto Ríos, bueno, que quería dejar la mirada antropológica y meterse más de lleno en el conflicto social presente, digamos, ¿no? Esa fue como una, a ver, una especie de divisoria de aguas, que, bueno, que ofreció, abrió las puertas a una nueva mirada documental. De la misma manera, que también alguien que está muy vinculado a ellos, que va a ser el principio de una tercera vertiente documental, muy importante y muy intensa políticamente, que es Raimundo Gleiser. Eran tres, digamos, realizadores que hicieron muchas cosas en común, inclusive. Bueno, y quedaron como tres miradas, lo cual es sintomático del pensamiento cultural, político de los años 60 y 70. Una gran diversidad, contrariamente a lo que a veces se suele pensar o se quiere hacer pensar, no hay nada monolítico, lo que hay es una rica diversidad que produce, bueno, una riqueza política que fue la que hubo en ese momento. Ya que estamos con el tema de los documentalistas, este año se cumplen 60 años, y mis matemáticas no fallan, de dos hechos muy importantes para el cine documental argentino. Uno es la creación del Instituto Cinematográfico de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, en el 56. Y ese mismo año es el comienzo del rodaje, no sé si del rodaje estrictamente, creo que sí que las primeras entrevistas de un documental que es el fundador del documental político argentino, que dirige Fernando Birri, el legendario de Fernando Birri, el Fernando Birri fundador de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, etc., etc. El latinoamericano Fernando Birri, santafesino, contemporáneo de Edgar Morissoli, cohabitaron ese Santa Fe y esos círculos culturales de Santa Fe en los años 50. Y ese documental se llamó Tire Diez. Tire Diez, al contrario de lo que suena, que suena como un latín, una especie de latín, en realidad es la frase de unos chicos descalzos que corren al tren, en el puente ferroviario, y le piden que le arroje una moneda de 10 centavos. Y dicen Tire Diez, Tire Diez. Ese finalmente fue el nombre del documental, que es la fundación del documental político en Argentina y es la fundación del nuevo cine latinoamericano. Después vinieron Fernando Solanas, después vino Miguel Litén, después vino Blau Berroya, después vinieron Jorge Sánchez, etc., etc., etc. Toda una playa de talentosísimos realizadores a lo largo y a lo ancho de nuestro patio grande. Pero esa película fue el puntapié inicial. Y ese instituto de cine de la Universidad del Litoral, apenas creado, empezó a rodar Tire Diez. Participaron más de 200 estudiantes. O sea, es una película de realización colectiva absoluta, con material filmográfico negativo, no, material reversible, vencido, químicamente vencido, que le regalaron a Fernando Virri en Italia, donde él venía de estudiar en el Centro de Cine Experimental de Roma. Bueno, con película, pensé, un grabador no profesional, un grabador hieloso, a un punto tal que los audios tuvieron que ser reconstruidos por actores. Dijo Fernando Virri que cuando escucharon el resultado de las grabaciones y lo quisieron poner, la banda sonora de la película, él pensó que, como es que dijo, la alternativa más alegre era suicidarse. Bueno, entonces, bueno, después finalmente ese sonido fue hecho mediante doblaje. Y bueno, ahí está la fundación, y hace 60 años empezaba. Empezaba lo que después fue el grupo que hizo la obra de los hornos y la liberación. Empezaba lo que fue el otro, la otra gran beta de cine documentalista, que es Cine de la Base, Romundo Glazer, Los Traidores, bueno, etcétera, etcétera, hasta todo el nuevo cine latinoamericano. Tardeamente Fernando Virri ha recibido el reconocimiento de ser el padre del nuevo cine latinoamericano, del que en ese momento era nuevo. Ahora hay otro nuevo, y siempre nuevo, siempre nuevo. Claro, pero será esa mirada retrospectiva y ese traer a primer plano Virri, y lo que se cifra en el nombre de Virri, tanto compromiso en la mirada, será cuestión de que lo podrás ir desarrollando en el proyecto que estás pensando, Alejandro. Sí, 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 seguramente. Virri era ese Santa Fe donde también estaba el gran titiritero, maestro de titiriteros, Amir Villafañe. Estaba Paco Urondo y estaba nuestro Edgar Morizoli. Ese es el momento y el lugar de esas cosas, ¿no? Y yo veo mucho de ese espíritu en el cine migrante actual. Yo llamo cine migrante a cine hecho por migrante, no necesariamente que toman el tema que realmente están haciendo el cine de un alcance que me parece extraordinario, originalísimo, tanto en Europa como en Estados Unidos, los directores provenientes de comunidades migrantes están haciendo algo que hizo el cine argentino en ese momento, que es mirar la propia sociedad, sus pautas culturales, religiosas, familias, el género, todo, revisarlo todo, revisarlo todo en el cine. Con una calidad artística impresionante, ¿no? Bueno, así que estoy mirando mucho, me interesa mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida tecnológica actual tiene dos cosas que son contradictorias entre sí. Me estoy refiriendo a la parte audiovisual, ¿no? Sé que es una fabulosa fuente de democratización, la existencia de determinadas formas tecnológicas de hacer las imágenes, de registrar las imágenes y los sonidos. Y por otra parte, o sea, democratización, por un lado innegable, absolutamente innegable. Yo, te voy a dar un ejemplo, cuando yo estaba en la escuela de cine de Villaneda, nosotros íbamos a hacer montaje, nos llamábamos edición, se llamaba montaje, el mucho más feliz término que es de, bueno, de la teoría literaria, teoría cinematográfica, edición, es como otra cosa. Parecen sinónimos, pero para mí no lo son tanto. Íbamos a hacer montaje en una moviola, una vieja moviola, con los ronchos 16 milímetros, y con lo que nos costaba eso, íbamos 10, 10 a 10 a una moviola, y trabajábamos un par de minutos cada uno. Eso, bueno, hoy es impensable. O sea, no teníamos, era absolutamente inalcanzable hacer montaje y audición. Bueno. Absolutamente, vos tenías que alquilar una moviola, porque, bueno, nadie tenía una moviola, salvo que fuera hijo de Rockefeller, nadie tenía una moviola. Eso, nada más, es un salto de democratizar absolutamente la producción material de imágenes y sonidos reproducibles, por decirlo de alguna manera. Y lo que conlleva, si no hay una mirada crítica y si no hay una mirada política, es el formateo, digamos. Es que todo sale como chorizos y todo sale igual. Claro, claro. Riquísimos documentales con riquísimo material hechos en los últimos años, algunos muy buenos y otros que eran como calcos unos de otros, con las mismas imágenes y barajas. Y con la voz en off que decía lo mismo, lo mismo, no puede ser. En un país tan rico en contradicciones y en interpretaciones, que es nuestra riqueza política, que los documentales o historias generales salen como chorizos. Bueno, aplicábamos... Bueno, ambas cosas. Ahí tenés una bien y una mal. Y, bueno, con respecto a la técnica, no podemos intervenir mucho en eso y además me parece fantástico la accesibilidad que tiene esa técnica. Pero, en el aspecto, a ver, del relato político, de la profundidad de la historia, sin ser yo un documentalista o alguien inclinado al documental, pero conociendo nuestra rica historia documental, diría... Maquiavelo, me voy a desviar un poquitito, pero no mucho, tiene unos escritos que el más conocido es el príncipe, tiene unos escritos sobre un historiador, un historiador romano, uno de los primeros padres de la ciencia, de la historia, y analiza la quinta década de Tito Livio, Maquiavelo. Entonces, en ese escrito, que se llama los discursi, discursos, los discursi de Maquiavelo, dice una cosa que me pareció muy importante, que es un consejo al gobernante o a la política. Y, claro, Maquiavelo lo piensa en términos renacentistas, de la virtud y la fortuna. La virtud, bueno, tiene un sentido más o menos parecido al que tiene ahora, y la fortuna es lo que te tocó en suerte, digamos, qué conseguiste, algo así, no quería decir exactamente la suma de dinero. La virtud y la fortuna. Entonces dice que cuando la fortuna decae en los pueblos, hay que volver a pasar por el momento de la virtud. Bueno, Virri es nuestra virtud. Virri es nuestra virtud. Hay que volver a pasar por ese momento de lo que, eso fue nuestra virtud. Ahí vamos a volver a encontrar, no lo mismo, porque nosotros somos otras personas y el mundo es otro, pero vamos a encontrar esa virtud que en esas, que están en esas imágenes medio fumadas por el negativo a punto de vencerse, con el revelador también vencido, con esa pobreza latinoamericana, ahí está nuestra virtud. En esas imágenes de los chicos corriendo al tren que las podríamos ver ahora, las podríamos ver ahora en alta definición y en 4K, diciendo, tire 10, tire 10, tire 10. Esa es nuestra virtud. Cuando vino Prelorán tuve la fortuna, hablando de fortuna, de hacerle un pequeño reportaje y, bueno, y él planteaba a partir del documental de Cochengo Miranda todas las estrategias educativas que se podían dar. Y señalamos lo que vos estás diciendo como dignidad, asociándolo al nombre de Birri. Le recordé que hay un precepto milenario en el libro del Deuteronomio, no te olvides de las cosas que han visto a tus ojos y las contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Sí, sí. Claro. Han visto a tus ojos. Aquí tienen que estar en la escuela de cine. Claro. Y lo comentamos con Prelorán también, ¿no? Bueno, hace como 5.000 años que nos planteaban que la vida del alma podía pasar por registrar y contar. No era solo registrar, ¿no? Era solo contar. Y lo vinculo con los dichos de la responsable de la Escuela de Archivología de Córdoba que un archivo que no se consulta no es un archivo. Radio La Tosca 95.1 ¿Cómo vinculás en La Pampa, en Santa Rosa, en los últimos años, entonces, ese compromiso político y lo que has estado mirando? Bueno, a ver, sí, es una pregunta suficientemente amplia como para ir desenrollando el carretel. Para empezar, digamos, yo en los últimos años he tenido una posición absolutamente discontinua porque he estado de alguna manera saltando desde la concreción material, técnica, de las cosas necesarias para continuar haciendo y la creación propiamente dicha. así que, digamos, no es la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Pero lo que ha dado es una gran discontinuidad. Así que, bueno, salvo esos dos trabajos que hice para las presentaciones de Sendos, libros de Edgar Morisoli, lo demás es, he estado trabajando mucho, siempre he estado trabajando mucho en unos guiones de una serie de cortometrajes que me debo de... que fueron concebidos en 2008 en pleno movimiento anti-autoritario y... que son documentales de... perdón, son cortos de ficción, digamos, no son de carácter de investigación documental y que tienen que ver con algunos tópicos de... que analizan la construcción en el tiempo histórica de la concepción autoritaria en la Pampa, que es muy fuerte, que viene desde el territorio y que... y bueno, se expresó particularmente en ese momento cuando tierno era intendente, se expresó por el momento que hizo ese amplio movimiento anti-autoritario y yo en esos debates hice una pregunta, digamos, al conjunto, así en varias entrevistas o mandadas de preguntas y respuestas y intercambios y la pregunta que me sigue pareciendo importante es qué hacer con lo que hicimos, qué hacemos con lo que hicimos. y bueno, estos... estos cortometrajes, estas ficciones van a ser por lo menos una respuesta de mi parte a esa pregunta que me hice en el 2008, qué hacer con lo que hicimos. Después otras se habrán dado otras respuestas, no era una pregunta imperativa, nadie tenía la obligación de contestarla, yo sí, yo a mí mismo tenía la obligación de contestarla y va a ser eso. Así que bueno, estoy trabajando en esos guiones y espero avanzar en la producción y en el rodaje de un par de ellos por lo menos el año que viene. Respecto de esto, de las experiencias 2008, uno de los comunicados de las mujeres por la solidaridad que me parece que había dado en el centro de la cuestión que algunos sectores lo planteaban en términos del aumento de impuestos, y en ese comunicado las mujeres por la solidaridad plantearon el golpe a la sociedad, cómo se golpea a la sociedad. Sí, sí, ahora lo tengo presente. Que fue claramente señalar la naturaleza de esos conflictos, ¿no? Es decir, dejemos de pensar que estamos batallando contra un intendente que quiere subir los impuestos, ¿no? Hay algo mucho más profundo. Queda mucho por debatir. Las líneas autoritarias... Sí, sí, queda mucho por debatir, hay que investigarlas, hay que experimentarlas, hay que tener una mirada de lo que llamamos, nos gusta llamar el acate de la Che Guevara, de investigación militante. Un grupo de investigación militante, que, bueno, esa veta autoritaria tiene una increíble persistencia. La Pampa viene desde el territorio, siempre que pueda asoma y su aspiración no es simple, es compleja, porque la derecha no es simple, la derecha es compleja. Eso es una cosa que le cuesta mucho aprender a los movimientos sociales, a las personas, la derecha no es simple, es compleja. pero hay una cosa en la que se repite, nos quieren poner en caja, siempre nos quieren poner en caja, siempre que puedan nos quieren poner en caja, y bueno, se trata ni más ni menos que de eso. Por la investigación militante, esa es la idea. Sí, 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 bueno, es muy difícil a veces resolver esas tensiones todavía, ¿no? Seguimos hablando. El militante investigador a ver si sería qué, va a ser como el documentalista, como el documentalista político, pero en otro terreno. Digamos, ¿qué hago yo con esto que tengo encima que yo no lo presuponía? Y esto me lleva a otra pregunta, porque las transformaciones de la sociedad no las hacen las respuestas, las hacen las preguntas. La revolución no es una pregunta, es una gran pregunta, no es la respuesta a las cosas. ¿Investigar y quedar acotado al escritorio, a los textos o salir a la calle? No, entonces no hay que plantearlo... Las dos cosas, las dos cosas, claro, porque, bueno, porque sencillamente porque hay, por lo menos en nuestro país, está un poco soterrada, pero hay una rica tradición de investigación militante, muy rica, que ha producido mucho, de mucha calidad, de mucha altura, de mucho alcance. Sí. Y eso, bueno, eso es patrimonio de todos nosotros. Está bien, pero... Tenemos que echar mano a eso, es nuestro, ¿no? Señalaste el carácter de soterrado que tienen ambas acciones, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de eso. Recién creo que se editó, si no me equivoco, fue a principios del año pasado o por ahí o el año pasado sobre cines, la Biblioteca Nacional, la obra de Roberto Carri, el papá de Albertina Carri. Sí, sí, sí. El papá desaparecido de Albertina Carri, lo digo, un ejemplo entre muchísimos, bueno, esa, ese empuje editorial que tuvo la Biblioteca Nacional, es algo que va a pasar mucho tiempo antes que se vuelva a repetir, fue una tarea fabulosa. Las cosas que desenterró, las cosas importantes, nuestras cosas importantes que desenterró, el plan de publicación de la Biblioteca Nacional, bueno, fue algo realmente maravilloso. Entre ellos está publicada la obra completa de Roberto Carri. Después vinieron otros aires preguntándose si una biblioteca estaba para editar libros y para editar conferencias, etcétera. Con la mirada de las imágenes y de la militancia política, en lo cotidiano, en este año de restauración conservadora, ¿qué estás viendo ahora? Porque se lo he preguntado a los que estuvieron en este ciclo, que lo subimos a YouTube y lo escucharán dentro de tres, cuatro años, ¿qué estás viendo en estos días? ¿Qué he visto como imágenes? Como imágenes, como imágenes. Las últimas imágenes que me impactaron mucho son los compradores argentinos en los shoppings de Santiago de Chile. Fueron imágenes muy fuertes para mí. Las entrevistas a los taxistas chilenos que dicen viene con algunas valijas vacías para ir directo al shopping antes de ir al hotel. A mí me impactó. A mí me impactó mucho. Me parece si yo tuviera que poner, si ponerme en imágenes qué está pasando socialmente, una de las muy importantes pondría esas. muy importante la pondría. Te viniste a nivel nacional. Te voy contando lo que destacó Roberto César que veía mientras venía hacia la tosca. Roberto destacó el megastadio aquí en La Pampa. ¿Qué te impacta que ves en lo cotidiano como imagen? A mí lo que me impacta en lo cotidiano es que las personas viven, atraviesan los medios líquidos, la variedad de su casa y su comedor y no protestan. Y pasan cosas así y no... La actitud de fatalismo. Sí, sí. Y no se protesta, ¿no? Sí, sí. Indignan. Claro. Y después, bueno, pero también veo por otro lado gente que sí se indigna y gente que sí protesta y gente que sí está creando todos los días desde su lugar. Bueno, el oxígeno social que se necesita porque hay maneras bajo las cuales no se puede vivir, ¿no? Hay de todo, ¿no? O sea, no estoy pasando una mirada fatalista, ¿no? En absoluto. Pero, bueno, eso sí me llama la atención. ¿Cuánto es el nivel de pasividad, de lo que se naturaliza? No tenemos que ir muy lejos. El mega estadio. Como una gran imagen, el ex gobernador Jorge decía que era una locura, que era un dibujo, que se había llamado a licitación sin proyecto. Entonces, tenemos esos audios y los hemos pasado planteando, bueno, lo que estamos mirando, ¿no? Lo que estamos viendo. En general, volvemos a la... a los medios que naturalizan, que refuerzan esa actitud pasiva o fatalista o cínica, ¿no? Porque, en definitiva, los cinismos avanzan mucho, ¿no? Esa cuestión de que cómo no vas a blanquear si tenés un pariente que tiene que ver. El pobre tipo no tiene nada que ver con que vos seas funcionario. Planteado así, ¿no? Es casi inconstitucional. Lo blanqueo, entonces, bueno... Está bueno. Sí, sí. No se me había ocurrido. Bueno, cuando vos señalaste que la derecha es compleja, sí. Pero hay un nivel de trampa o de solapamiento en los argumentos que lo mirás y decís, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo vos? Sí, yo escuché un razonamiento cuando venía para acá por radio, tiene que ver con el tema de ciencia y técnica con Isabel. Entonces, el ministro de ciencia y técnica escuché el audio y yo no lo hubiera querido. Dice que cómo es posible que aumente el número de investigadores en un país donde la pobreza es del 30%. Planteando... Ya que hablamos de fatalismos. Que me llamó la atención de hace horas también el jefe de gabinete Marcos Peña frente a algo que indignó hasta, no sé, hasta los los periodistas de ETN, por ejemplo, Nelson Castro, decían, ¿cómo van a blanquear con un decreto ampliar para los familiares? Marcos Peña dice, por estas horas, en diciembre de 2016, comprendemos que se presta la sospecha, pero no se aplica a este caso. Pensando en esto de que la derecha es compleja, decís, bueno, ¿cómo podemos dialogar con ese nivel de razonamientos, de lógica, es muy fuerte? Como vos decís, a veces si uno no lo escucha o si no lo ve, no puede creerlo. Bueno, lo que pasa es que eso tiene sus fundamentos. Claro. A ver, el pensamiento común de las personas no es solamente que tiene que tener las cosas que necesitan. muchísimas personas piensan que está bien que alguien mande y alguien sea mandado, que haya bien, que haya jerarquía, que está muy bien que haya disciplinamiento, que haya subordinación, que bueno, que eso está bien, aunque económicamente no satisfaga sus necesidades económicas, pero sí, hay personas que se ven satisfechos sus necesidades y deseos más profundos que tienen que ver con esto. ¿Cómo estás mirando el rol de la educación y el rol de los medios públicos en tratar de ayudar a revertir estas pobrezas? Antes que nada, yo creo que los cambios más profundos de las sociedades los produce la propia gente, no los produce el Estado. Después, el Estado puede hacer buenas leyes o buenas maneras de comunicarlos o leyes óptimas y muchas innecesarias, imprescindibles, etcétera, pero los que cambian las cosas son las personas. Si no cambian ahí, no cambian o cambian muy efímeramente. Yo creo que son convencidos de eso, ¿no? Y más en este momento donde los grandes esquemas políticos van dado al traste, digamos. Bueno, a lo mejor es momento de pensar en términos de autonomía política, de autonomía organizativa, de autonomía práctica. muchas iniciativas se podrían llevar adelante comunitariamente bajo esta mirada, ¿no? Sí. Eso es lo que yo creo que hay que dejar de quejarse continuamente y a ver si te acordás vos, seguramente porque de esa canción de Serrat sobre el río que se el hijo interpela a su padre y su padre se queja porque el río tiene los peces muertos y finalmente el joven le dice padre, deje usted de llorar que nos han declarado la guerra. Que personalmente a pesar de ser una vieja compañera de camino a mí me gustaría no tener que cantarla me gustaría que quedara obsoleta porque la realidad fuese otra pero tal como van las cosas no parece que este sea el camino es una canción que se llama para y que más o menos dice padre padre dígame que le han hecho al río que ya no canta que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca padre el río ya no es el río antes de que llegue el verano esconda usted todo lo que encuentre vivo que le han hecho al bosque padre que no hay un árbol con que leña encenderemos fuego y en que sombra nos cobijaremos padre si el bosque ya no es el bosque antes de que se haga oscuro guarde usted un poco de vida en la despensa porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves y usted nos dice padre que si hay pinos hay piñones que si hay flores hay abejas y cera y miel pero el campo ya no es ese campo alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre alguien que ronda por ahí padre son monstruos de carne con gusanos de fierro asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros y les dice que nosotros no tenemos miedo padre pero asómese porque son ellos los que están matando la tierra padre deje usted de llorar que nos han declarado la guerra es una canción es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero hicar a esos canallas que queman nuestros bosques ensucian nuestras aguas envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas para digueu-me que le han fet al río que ya no canta raíz que como un par morso tumba esa era la voz de Joan Manuel Serrat para acompañar lo que estaba reflexionando Alejandro Urioste el realizador audiovisual que considera que no se puede disociar el compromiso militante de la labor académica de los estudios de las investigaciones continuamos escuchando al Vasco y después vamos a comentar algunas reflexiones respecto de lo que ocurre hoy en 2016 con los niños y niñas y algunos lugares de Santa Rosa lo que vos estabas planteando desde lo que llamamos la gente surge del cambio tanta mediatización y naturalización de que las cosas son así es una gran batalla siempre lo fue en esto no hay ninguna novedad mi espíritu no está ajeno al grado de confusión generalizada que tiene todo el mundo las posibilidades se achican se acortan los vínculos se rompen los presupuestos no eran tales etc si algo no quisiera hacer es ponerme a pontificar sobre lo que estaría bien hacer porque la verdad es que no tengo la menor idea pero creo que hay que salir de los lugares comunes tiene que haber búsquedas más o menos coherentes en eso que vos estás planteando las búsquedas los programas anteriores de los archivos y pantallas han sido sumamente refrescados digamos con ideas respecto de avanzar en la musicalidad en la pampa avanzar en el ecosistema musical como modo de reforzar vínculos se ven resultados maravillosos por ejemplo las orquestas infantiles y juveniles no para decirlo en términos musicales que deseamos que se multipliquen muchos más porque 5 orquestas para toda la pampa es claramente insuficiente impresionante realmente porque estas batallas que estábamos mencionando encuentran esa frescura y esa retroalimentación feliz sana fecunda que uno dice es que es lo que suele ocurrir cuando vos pones en el lugar correcto como no es obvio que como va a dejar de existir la fascinación por la música la gente joven que tiene acceso a ese instrumento y a esa educación y a esa orquesta ¿por qué lo haría? irá seguramente va y ocurriría en muchos otros campos eso seguramente la gente joven la gente joven ¡No! ¡No! Hay suficientes espacios de debate para avanzar en reflexión a partir de la pregunta ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Cómo estás planteando vos esto? Tuvimos una instancia en 2008 que daba posibilidad de cambios y no estamos advirtiendo que florezca eso que se había hecho más o menos visible. Bueno, lo que pasa es que a veces los cambios no permanecen necesariamente en el tiempo. Ese fue un momento de grandes cambios, pues eligió una vía que no existía antes y que, bueno, es la vía de la autoorganización, de la asamblea popular, de los pequeños grupos discutiendo en las cocinas de su casa qué cocina iban a llevar, bueno, etc. No tengo ningún tipo de nostalgia. Fue una instancia de actuación y de pensamiento político que no había sido común entre nosotros. Esa anomalía, digamos, habitualmente no permanece en el tiempo. Lo importante es crear determinadas anomalías para explorar las cosas de otra manera. En lo social eso es muy importante. Aparte siempre se hace, siempre se ha hecho. Acordate, cuando la representación política estaba al borde del colapso total, surgen los movimientos sociales desocupados, se crean sus distancias de discusión, sus distancias de lucha, sus distancias en todos los terrenos, ¿no? Y de la confrontación, de la reflexión. Estás hablando del 2001. Claro, estoy hablando del... Bueno, yo creo que siempre hay gente haciendo cosas e inventando cosas, siempre lo hay. ¿Por qué quería...? Acá y en todos lados, ¿no? Por ahí uno desearía cambios más visibles, más fecundos, pensando en el 2008 y todo lo que significó. Y lo estoy tratando de vincular con el último documento del desayunador de Villa Germinal, que acaba de salir, que acaba de salir preocupante, muy preocupante, otra vez en lo que vemos en lo cotidiano, ¿no? Sí, digamos, es más que una repetición. Es más que una repetición, porque como pasó mucho tiempo, es algo como para estar ofendido. Eso que, una versión empeorada. Sí, 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 realmente me impactó mucho la... Me impactó dos cosas. Una de las cosas que denunciaba el compañero desayunador, y otra me admiró su persistencia en el tiempo, justamente. Bueno, siempre hay voces que dicen lo que tienen que decir. A las reflexiones de Alejandro Urioste, el realizador audiovisual que combina la mirada académica y lo militante, viene a decir lo suyo, uno de los responsables del desayunador de Villa Germinal. Vamos a tomar un fragmento de sus declaraciones al programa Despertando a la Trama de Radio La Tosca. Escuchamos de qué se trata las características y los hechos que disparan esta tremenda denuncia de lo que ocurre en una zona de nuestra propia ciudad. El comunicado que han sacado y que tiene que ver con nuevas situaciones de violencia que los chicos y las chicas están sufriendo en las calles. Sí, sí, sí. La situación no es nueva, sino que se repite. Desgraciadamente, desde que está el ministro Tierno, quizás se haya profundizado. Y sí, nosotros estamos viendo en los chicos, y las chicas también, pero sobre todo los chicos, una persecución, un maltrato. Nosotros ahí hablamos en el documento de bandas policiales porque a veces pareciera que actúan así, no necesariamente con el uniforme, a veces andan de civil, y andan apretando a los chicos, insultándolos, provocándolos. Y bueno, esto no es nuevo, pero sí se ha profundizado. Y bueno, esto no es nuevo, pero sí se ha profundizado. Vemos que algunos, algunas, no vamos a meter adentro de toda la policía, pero algunos están muy, muy sacados, con un nivel de violencia que ya, digamos, trasciende lo normal, entre comillas, para las fuerzas. Así que estamos muy preocupados, y estamos preocupados por alguno de ellos en particular, pero por todos en general. Es decir, que lo pueden identificar a quienes no llevan uniforme de todas maneras. Sí, los chicos nos han dicho, digamos, que en cualquier situación, o estando en el centro, o viniendo del laburo, o en cualquier situación, los paran, y si no están en el ámbito de su barrio, los mandan de vuelta, o le dicen que le van a mandar a la policía, le dicen que los van a cagar a palo, que los van a llevar a los piletones, y los van a dejar tirados ahí, que les van a hacer de las cosas más terribles que te podés imaginar. Así que los amenazan, los amenazan, y bueno, los chicos están cansados, atemorizados, y bueno, y es una situación bastante arriesgosa, porque un día se les va a ir la mano y vamos a tener una desgracia. Ya tuvimos una con el cazador, lamentablemente, y vamos a tener otra más. Sí, dos monedas corrientes. Hay semanas que te iría casi todos los días. Nosotros sabemos que varios de los chicos pueden estar en conflicto con la ley, por algunas cuestiones. Lo cierto es que el Estado elige resolver los problemas de los chicos de la peor forma, mediante la bala, mediante el garrote, mediante la persecución, y no es nada más que una demostración que se asiente, digamos, del fracaso de estas políticas de Estado, que hace 30 años nos gobiernan. Una de las voces del desayunador de Villa Germinal, que está ubicado en Santa Rosa, en Italia, y Chaplin, hablando de una recurrencia. No es novedad la violencia hacia los niños y niñas y adolescentes de nuestra ciudad. No tiene nada que ver con los derechos humanos y naturalizar esto sí tiene que ver con la persistencia de la injusticia que venimos marcando con las miradas del cine documental, del cine político y del cine que combina saberes con militancia. Seguimos escuchando a Alejandro Urioste hablar de los archivos. ¿Cómo podríamos avanzar en el acceso a esas ricas fuentes documentales? ¿Cómo la cuestión de la memoria podría estar más presente frente al discurso del ya fue o del es lo que hay que ayudan a naturalizar empobrecimientos? A ver, yo no sé si vos coincidís conmigo pero los archivos están, ¿no? En general, digamos, como afirmación general los archivos existen. Sí, sí, sí. Vos dijiste que alguien comentó creo que la responsable de un archivo de los archivos dijo que los archivos no existen si no se consultan. Sí, sí. Son como tú. Bueno, y si no hay una tercera cosa que tampoco existen si no se refutan, digamos. Se tienen, tiene que haber un ida y vuelta porque si no el archivo es una cosa muerta. Bueno, siempre está bueno tenerlo a ver como fue como la versión más dura del historiador que necesito el dato de la fuente lo que se llama la fuente, etc. Bueno, pero por eso no hay un lujo. El interés sectorial hace ah, sí, tengo el archivo listo, voy y lo consulto porque tengo que hacer la tesis. No estamos hablando de eso. Estamos hablando tal cual de lo que vos decís. En lugar de que sea una tumba que es la metáfora que predomina con un archivo y te voy a citar el caso cuando lo quieren castigar al fiscal Campagnoli porque había empezado una investigación de determinados hechos que no vienen al caso en este momento pero la palabra que se usó fue lo castigan lo mandan al archivo al destierro mandan al archivo sí, tenés razón seguimos todavía con la metáfora de tumbas cuando lo que estamos tratando de plantear con otras miradas es que ese archivo está hablando hoy y eso claramente lo han manifestado algunas voces en los archivos de pantallas es un documento que habla hoy y tal cual necesita lo que pasa es que el archivo pretenece al pasado casi por definición pero solamente se lo puede defender desde desde la acción presente hay hay una una especie de dialéctica no me cuesta la palabra pero pongámosle puede defender su sentido su verdadero sentido solamente se impone ahora se pone en tu acción presente no es que vos lo tengas a ver bajo siete llaves el archivo tiene que dialogar como en el presente puede ocurrir en el presente lo que decía Benjamin que todo documento de escultura es un documento de barbarie vamos a insertar ese audio exactamente eso dice la impulsora de la escuela de archivología para que la archivística adquiriera el estatuto de archivología en Córdoba dice no sirven guardados bajo siete llaves o sea adquieren sentido cuando voy y lo consulto si no hay acceso a la información es un amontonamiento de papeles hablando específicamente del archivo el sentido del archivo lo da el acceso entonces cumple el ciclo digamos exactamente porque se reúne se conserva y se brinda palabras concentran el quehacer archivístico no se reúne para tenerlo nada más que bajo siete llaves porque ese no es el sentido y porque muchas veces en el siglo veinte sobre todo primera mitad eran pocos investigadores los que iban al archivo estudiosos de la historia genealogística hoy en día hay toda una demanda de nuevos investigadores desde la sociología desde la antropología cultural desde la geografía humana de la psicología laboral que quiere acceder a la información los funcionarios no son conscientes del valor de los documentos que ellos producen esos documentos pertenecen al pueblo es responder con transparencia con responsabilidad y brindando acceso al ciudadano qué tensión presente te lleva a buscar eso eso es lo que importa eso es lo que le da vida a ese archivo si no está muerto lo que estábamos preguntando es de qué modo podemos esa memoria en esos soportes sea fotografía sea video nos interpelan ahora en el presente y potencian para decirlo con la frase de algún investigador potencian un porvenir incierto pero nos están diciendo por qué decimos esto no es novedad por qué decimos el autoritarismo 2016 no es novedad bueno tenemos que viajar lo que viene lo que viene Música Se están acabando nuestros minutos en los archivos y pantallas número 128. Las últimas reflexiones de Alejandro y nos despedimos. ¿Cómo te relacionás con la música? Bueno, en realidad fueron trabajos para las sendas presentaciones de libros de Edgar Morissone. La primera vez que trabajé con él, no es día con textos de él, sino a propósito de la presentación de sus textos, fue cuando presentó ese libro tan hermoso que es Anunciación de Castelli e Inca, que bueno, como vos sabés, relata la insurrección de Huánu con el Alto Perú en 1812, instigado en gran medida por la actuación revolucionaria de Juan José Castelli, Montiagudo, cuando fueron, digamos, comisarios políticos de la Revolución de Mayo, en la campaña del Ejército del Norte. Es un texto hermosísimo, que es muy profundo, profundamente americano. Bueno, así que ahí, ese libro de Edgar tenía unos apéndices documentales que él llamaba Centones, y yo a propósito de los temas de los Centones, hice algunos recorridos visuales con temas americanos, el maíz, en uno de los casos, un quipus, en el viento, la presencia del caballo, la espada y la cruz, en otro de los tramos, así como, digamos, así como concepciones, imágenes, de alguna manera poéticas también. ¡Gracias! El segundo trabajo que hice, también para la presentación de un libro de Edgar Morizoli, fue su último libro, en realidad es un texto que está dentro de su último libro, que es una historia conmovedora, unos cuantos años después y finalizada la comilla conquista del desierto, creo que cinco años después del 79, el ejército argentino captura en Santa Cruz, en cercanías de Puerto Deseado, la tribu de Huelche, del cacico Elquénc, y son trasladados en barco a Buenos Aires, en calidad de prisioneros, y en Buenos Aires se genera un movimiento de relación muy fuerte, ante ese viajante barbario, nuevamente, después, al poco tiempo de la campaña de Roca, y Roca era presidente, en ese momento, bueno, en síntesis, el gobierno nacional, para lavar un poco el aspecto brutal que le daba esa intervención, pues eran algunas voces reconocidas en la prensa gráfica de Buenos Aires, entonces eso es una especie de circo, digamos de circo, de hecho, lo llevan a ver un circo, supongo que una de las funciones del protocirco criollo, al teatro, a una representación de Fausto, bueno, toda una parodia de bienvenida, de en realidad un grupo compuesto por hombres, viejos, mujeres, niños, que vivieron en calidad de prisioneros, de guerra, en virtud de una negociación política con otro cacique, una cosa espantosa, mucha gente muere de una gripe común, la gente te vuelve en Buenos Aires, como era habitual, bueno, el video que yo hice tiene que ver con tres aspectos de ese relato, tres momentos de ese relato, que la visita, primero la marcha forzada, las marchas forzadas, que también ha descrito en varios libros, Edgar, Murisoli, las marchas, los arreos, donde la gente que quedaba, era desgollada al costado del camino, muy parecidos, a los desalojos de los campos polacos, de prisioneros jorillos, esas marchas del 45, en pleno invierno, donde iban quedando los muertos, bueno, acá ocurrió algo muy parecido, bueno, ese arreo brutal al barco, nunca había estado en un barco, ese viaje a Buenos Aires, la sentidina de un barco, ese es un aspecto que está en un video, esa marcha forzada, el otro aspecto que está en el video, es la visita al circo, bueno, tomo un proto circo criollo, con sus personajes, el maestro de ceremonia, Saldo Mazano, un hombre muy cercano al arte popular, aparecen los personajes típicos del circo criollo, los chanchos adivinadores, Panchito el burro sabio, y la parodia, la parodia política, del estilo en bosquito, contra el padre, el circo, el circo era un lugar de sátira política, muy importante, y el tercer momento, donde los prisioneros son llevados al teatro, va a haber una de las tantas representaciones de Fausto, una versión, una versión teatral, del Fausto, de Goethe, que ahí, investigando para ese video, me sorprendí, la cantidad de representaciones que tuvo Fausto, desde el sesenta y pico, que es la muestra que viste al lado del campo, con lo cual escribió su Fausto, creo yo, se ve que fascinaba en Buenos Aires, la historia del sabio, que vende su alma al diablo, por tener una joven, y tiene su sentido, esa generación que quería ser una Europa, a las puertas de la pampa, con las manos todavía teñidas de sangre, Fausto es una cosa que realmente los conmovía, se veía, yo creo que se pasó, según mi humilde investigación, no menos de diecisiete veces, en veinte años, ya sea como formato de ópera o de teatro, la historia de Fausto, bueno, eso es lo que contiene, ese segundo, trabajo audiovisual, ese como horizonte. Menuda responsabilidad, digo, de expresar en un audiovisual, de qué se trata, una cuestión literaria, pero bueno, tan visual, tan visual. Ahora en esa presentación, una intervención, muy buena, de canto coral, bueno, hubo como de todo, con Mario Tiberoa y compañía, sí, bueno, eso está subido a la web. ¿Te genera mucho conflicto, poner música a una imagen? No, está muy bueno, a mí me gustó mucho, fui no músico, así cantor guitarrero, de joven, siempre me gustó la música, y tal, y bueno, pero la música, en sí, no es un tema aparte, es un tema fascinante, sí. Claro, por ejemplo, a ver, Fausto lo armé como una, los movimientos, como una especie de coreografía, la música era de la ópera de Wagner, sobre, que escribió creo que la obertura, y después murió Wagner, se llama una obertura para Fausto. Ah, bueno, mirá, qué interesante, no, no, no había pensado. Y después, bueno, tengo trabajo aquí sobre música, y hay imagen, que ese sí está hecho en base, al montaje, música, imagen y danza, que es que la oscuro por Milongas, un corto, sobre danza, con Nadia Grandón, y la música es Calandria Mora, de Guillermo Mareque, una milonga, muy emblemática, muy rara, muy única, digamos así, pampeana, única, tocado en el templo del diablo, y ahí sí, ese es un trabajo sobre, estrictamente sobre música, música y montaje, música, danza y montaje, todo, como las tres, como las tres cosas indivisibles, ¿no? Pero que, cuando uno siente que está logrado, qué felicidad, ¿no? Qué felicidad. Y cuando uno piensa que está logrado, sí, no sé, pensará en nosotros. No, 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 por las repercusiones, mirá que lo de Morisoli ha sido un hito muy reconfortante, tiene que ser para alguien que recibe esa responsabilidad, ¿no? y el ritmo. no, 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 Gracias por ver el video 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 En tu particular Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo que debería ocurrir es en el video es muy simple Sí, pero vos tiene que decirlo tiene que defender lo que tiene que defender lo que hay que defender lo que vio hay que defender la mirada hay que defender la mirada de uno y defender la mirada común y bueno, después el cine, el profesional audiovisual es algo no puede ser sino colectivo es algo en lo que tiene que trabajar mucha gente donde es necesario, no por los roles de la producción sino porque es necesario que haya un grupo de personas, una persona sola no puede hacer eso, lo puede hacer pero le sale triste Evidentemente, evidentemente el encuentro de energías creadoras es lo más maravilloso que puede ocurrir, estoy pensando en la novena sinfonía y como estalla todo Hay que tener curiosidad para ir a ver algo, necesidad de contarlo y alguien que escuche, alguien que mire, es eso Bueno, a lo mejor los circuitos de visualización de una obra audiovisual hoy es difícil contar a la gente en una sala aunque sea gratis y a veces es accesible desde cualquier computador pero lo miran y con eso no se puede hacer nada hay que organizar la producción y no lo estoy diciendo en un término de la industria la producción audiovisual también es necesariamente algo de carácter colectivo y de carácter político si vos no tenés a quien mostrarle lo que hiciste te está pasando algo a vos para empezar te está pasando algo a vos requiere algo de estrategias de divulgación también, sostener las estrategias de divulgación otra vez volvemos a la palabra soterrado, digamos con poca divulgación se supone que la televisión sería el aliado irreemplazable de la producción audiovisual no se está comportando como eso ese es el problema, pero debería ser, es fantástico bueno, hemos señalado reiteradamente la gran paradoja de un canal 3 público entre comillas que no democratiza las imágenes que toma es decir, habría un rico acervo dicho por los que han venido a los archivos y pantallas un rico acervo para consultar respecto de las lógicas y las prácticas políticas de los 80, de los 90 ah, para alguien que estudie esos contextos no solo para los investigadores sino para todo el mundo no para los docentes que la clase de segundo o tercer año a mí me parece que lo que más me movió fue aportar un granito de arena, uno más, a la memoria cívica de nuestro país un país no se puede construir sin memoria aunque esa memoria sea fragmentaria y bueno, en nuestro país una de sus características es la memoria interrumpida a veces uno ve libros de historia, de historia de la educación donde por ejemplo está todo pero mal colocado es decir, todo se menciona pero no se menciona correctamente una cosa que me llama la atención es cómo en este momento están apareciendo una cantidad de libros sobre la época, sobre los 70 que supongo que responden a una curiosidad pública sobre esos años ha empezado un silencio de plomo a veces voluntario, otras no ha empezado esta teoría demoníaca de los dos demonios ha empezado cantidad de cosas que evidentemente la gente quiere despejar esto no significa una posición frente a eso significa simplemente el deseo de conocer eso me parece muy sano no 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 Así como está creciendo el ecosistema musical Necesita un acompañamiento de lo visual Estar contando qué pasa, cómo crecen las orquestas Y te voy a decir por qué Porque hemos pasado un audio, y está el video De lo que ocurre en Isla Verde, pueblito en Córdoba De 500 habitantes Bueno, toda la rutina y la monotonía se interrumpe Cuando se organiza un festival de bronces Hay algunos que estudian música, arman el festival Pero es aquí que alguien dijo, esto hay que filmarlo Y está la productora, la directora del audiovisual Lo podés encontrar en Youtube Mostrando cómo el pueblo cambia Una cosa que florece todo Se revitaliza Porque llegan músicos Y porque se filmó a los vecinos Encantados de la vida De recibir gente Y de comer con las visitas que han llegado Eso está tal cual en la novela Mascaró de Haroldo Conti Un pueblo después que pasa el circo Encontrar esos vínculos, Isla Verde, Mascaró Para seguir contando lo que está ocurriendo ahora ¿Qué hacemos con lo que está ocurriendo con los fenómenos de las orquestas infantiles y juveniles? Me parece fantástico Alejandro, muchas gracias Quedaron muchas preguntas Gracias a vos, Irene Y a esta Casa Cooperativa Siempre abierta A La Tosca Gracias a Nicolás Muchas gracias a Nicolás Siempre los archivos y pantallas Porque habilita o deshabilita nuestros dichos Atención que tiene el poder Bueno, es el poder Bueno, muchas gracias Chao Chao La Tosca La Tosca La Tosca La Tosca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!